Exactamente dos semanas fui víctima de un robo donde se metieron a mi carro y me robaron todo, absolutamente todo. ID, llaves de mi carro, llaves de mi casa, documentos personales, del trabajo. En esos momentos procedo a tratar de guardar mi dinero en una cooperativa donde solo es una TH. Luego de eso me doy cuenta que el dinero donde pensé que iba a estar seguro estaba la cuenta vacía, no entendía por qué. Llamo a la cooperativa, la cooperativa me explica que el número de PIN que ellos le ponen a esa tarjeta son mis últimos cuatro de seguro social. Excelente, ellos también tenían mi seguro social. Se paró una persona en la calle, al frente de mi casa, grita mi nombre y yo salí. No sabía quién era en esos momentos hasta que luego me di cuenta que eran los delincuentes. Los policías lo saben, saben todo lo que ha ido sucediendo y nadie ha hecho nada. Por tal razón me estoy mudando, porque yo sé que a la policía de Puerto Rico no le iba a importar tanto mi vida como a mí misma y la de mis hijos. Bueno, hay una mujer desesperada ahí, ¿no? Y esto lo ha lanzado ella por las redes sociales. ¿Cómo reacciona la policía y los recursos de asesoría nuestra? Aquí está el Teniente Coronel Carlos Cruz, Director de la Superintendencia de Operaciones Especiales de la Policía. Coronel, bienvenido. Gracias. Y también hemos invitado a nuestro buen amigo el licenciado José Lozada, exdirector de NIE también, para que nos ayude a entender. ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo podemos ayudar a esta mujer que está obviamente muy asustada? Claro, este... Deme por su vida. Hay un proceso de investigación que ya se está llevando a cabo. Comprendemos la preocupación de la joven. Estos procesos de investigación, cuando hay tarjetas, es un proceso de supina, que nos conteste en la supina, de investigación de campo. Toma tiempo. Toma tiempo y eventualmente los investigadores... Pero ante la preocupación de ella, este reclamo de que necesita más movimiento, que la están acechando, que ya saben, estas personas saben dónde ella vive, que pueden llegar a hacerle daño, Lozada. Feli, ciertamente la investigación tiene un curso, se buscan cámaras de seguridad, si utilizaron alguna tarjeta de crédito vas a ver los rostros de la persona, allí se pueden levantar huellas dactilares, tienes la cara de la persona, del vehículo de motor se levantan huellas. Toda esa información se la llevan al fiscal. El fiscal va a tener la oportunidad de evaluar esa prueba, identificar las personas y radicarle cargos. Así que, es cuestión de esperar ella tomar unas provisiones, porque si dentro de su vehículo estaba su licencia a conducir, con su información, ella va a tomar, tiene que tomar provisiones para protegerse y evitar que pase una desgracia o que se tome alguna medida en contra de ella. ¿No se puede hacer algo de emergencia a lo que se llega al final de la conclusión de la investigación, de ponerle protección, llevarle a algún sitio seguro? Yo sé que mucha gente pasa por esto, pero podría esta señora, ¿verdad? Es la preocupación de ella, la preocupación de ella es un poco, ¿qué pasa mientras espero? Por ahí es que va la cosa. Es como, y me permito abonar a las palabras del compañero, ¿verdad? Es como la mujer que es víctima de violencia de género, ¿verdad? No sabe qué hacer, está desesperada. Y hay un hogar probablemente, sustituto, ¿verdad? Que la pueda ayudar. ¿Ustedes tienen algún plan definido para casos como este? ¿Se puede aumentar el patrullaje preventivo donde ella vive? ¿Cómo no? Es nuestra responsabilidad. ¿No deberían citarla? No estaríamos comunicando con el comandante del precinto donde ella reside. O sea, ¿podrían darle instrucciones al comandante para que vaya, la visite? Sí, se le va a dar el patrullaje. Pero no han hecho nada hasta el momento. Bueno, no necesariamente, ¿verdad? La percepción de ella, cuando está durmiendo o no, la patrulla puede pasar. ¿Verdad? Nosotros nunca nos vamos a negar a darle patrullaje a una comunidad o a una persona que así lo necesite. El Departamento de Justicia tiene un programa para atención de víctimas y testigos, una oficina de asistencia a víctimas y testigos. Ella puede moverse, puede llamar, puede comunicarse con el Departamento de Justicia, asesorarse y le pueden brindar asistencia a esta joven. Ok. Hay otro caso que es en Calley, donde muere una bebé en una balacera. De tres añitos. Dos personas y un bebecito de tres años. Tres meses. Tres meses. Tres meses. ¿Cómo va la investigación? ¿Han logrado ya tener alguna idea de los sospechosos y qué fue lo que pasó aquí? Nosotros sí. Desde ayer el Cuerpo de Investigación Criminal de Caguas está en el proceso investigativo de este caso, que ha sido muy lamentable para nosotros. Aún todavía en este momento los investigadores están recorriendo la ruta, entrevistando personas. Nosotros sí tenemos sospechas de las personas que fueron y vamos encaminados a eso, al esclarecimiento del caso. Todo el día yo he estado diciendo que nosotros estamos haciendo unos esfuerzos. En este caso donde muere esta infante, esta niña de tres meses, estamos haciendo un llamado a la ciudadanía. Es el tipo de caso que no debemos guardar silencio. Pero debemos cooperar. Hay cámaras de seguridad que puedan estar a disposición de ustedes. Es parte de la investigación, ¿verdad? Lo que son videos, si los tenemos o no los tenemos, es parte de la evidencia. ¿Saben cuál es la razón de este tiroteo, todo este tipo de cosas? ¿Ya tienen algún móvil? Mira, una de las víctimas, Ferdinand, esta es la cuarta ocasión que atentan contra su vida. ¿Cómo? Pero esto es narcotráfico. Cuatro veces. Y se ha salvado. Yo no quiero pasar juicio sobre las decisiones que tomamos los adultos, ¿verdad? Pero si una persona en cuatro ocasiones ha atentado contra su vida, es la persona que menos yo contaría en mi casa. Claro. Esto tiene que ver, teniente, con esa actividad delictiva que se está dando en un montón de pueblos, en esa que está Calle, que está Caguas, que está Sidra, que está Ibonito. ¿Lo podríamos enlazar con eso? Estamos encaminados a eso. Que es lucha por el control de puntos de droga. Correcto. Sí. Bueno, quiero darles las gracias. Vamos a estar monitoreando estos casos porque, sin duda alguna, a todos nos preocupa mucho. Pero no quiero terminar el segmento sin antes unirnos al dolor de la familia Bernier. David Bernier ha perdido su padre, a quien todos queríamos mucho, a don Luis David Bernier. Este don que estaba aquí, muy cariñoso, siempre era un hombre que abrazaba a todo el mundo y un gran jíbaro del campo. Es que cuando uno comparte y cuando uno comparte y cuando uno sabe venir, sabe la crianza que tuvo. Sí, sí, sí. De dónde viene. De dónde viene. Así que, pues, hablé con David hoy y me dijo, bueno, que dentro de todo, pues hay mucho confort en la familia porque lo tuvieron por muchos años. Y fue un viejo incondicional y un padre increíble. Así que, David, un abrazo a ti, a tus hermanos, a todos y que Dios lo tenga en el cielo. Pausamos y regresamos. Bueno, mis amigos, y la gente nos sigue llamando, preguntándonos por la gran feria de autos antiguos, el 22 y 23, ¿qué va a haber allí? Bueno, hoy les quiero hablar del Weekend Pass. Acuérdense, dos días de actividades por solo 30 dólares los niños entran gratis. Es un evento para todas las familias, Willy Rosario, Grupo Manía, Giovanni Vázquez, muchos entretenimientos, más de 2.000 carros de exhibición y la gran competencia por la Copa San Juan. Los carros más hermosos van a competir por esa copa, así que pendiente todos allá el 22 y 23 de junio. Bueno, y en otros temas aquí está Lilian Rodríguez, Lilian Rodríguez, Lilian, de Voces, qué bueno, Lilian, verte de nuevo en otros temas, ¿verdad? Acompañado de Melissa Rivera, la gerente general de Manpower. Saludo a las dos, bienvenido. Un placer estar aquí con ustedes nuevamente. En cosas positivas. En cosas positivas, con aquellos tiempos eran bien difíciles cuando tú venías con el tema de la vacuna, pero hay un evento este fin de semana, ¿correcto? Este viernes. Pues mira, este viernes tenemos un evento maravilloso, pero Felina, quisiera aprovechar este segundo para dejarte saber que Voces tiene una nueva misión como organización. Qué bueno. Nosotros hemos logrado grandes cosas en cuanto a lo que es prevención y nos movemos a lo que es la prevención primaria. Todo lo que es estar saludable y mantenernos saludables promoviendo a que creemos una nueva cultura como país en lo que es salud preventiva. Muy bien. Y ese trasfondo es lo que nace de este proyecto que se llama el Chill Era. Se llama el Chill Era porque llevamos 10 años con el mensaje de prevención contra el cáncer cervical, pero nos movemos a lo que es la salud de la mujer. Ok. O sea, como nuestra mujer puertorriqueña o las mujeres que viven en Puerto Rico, muchas veces culturalmente, culturalmente, primero va mamá, papá, mi marido, mis hijos, mi compañera, mi compañero, y nosotras nos quedamos para el final. Y esa es la base de lo que es este gran proyecto. ¿Y este viernes qué va a haber? Este viernes tenemos un evento a partir de las 8 y 30 de la mañana donde diferentes empresas y diferentes personas van a hablar acerca de cómo nosotras las mujeres debemos cuidarnos, cuidar nuestra salud, y entre todos los talleres que vamos a llevar a cabo, también van a haber historias de personas que han podido sobrepasar condiciones de salud. ¿Eso es este viernes en dónde y a qué hora? En el Hotel Caribe Hilton a partir de las 8 y 30 de la mañana. ¿Quién puede participar? Todo el que le interese. Puede participar y en adición a eso tenemos unos reconocimientos bien especiales, Ferdinand, y como bien, a lo mejor no lo recordarás, pero está en tu agenda escrita. Porque para nosotros, el hecho de que tú hayas dado el gran paso de pararte frente a estas cámaras y decirle al pueblo de Puerto Rico que tú tenías una condición de salud y que tú detuviste tu carrera profesional y echaste hacia adelante. Eso es precisamente lo que quiero que el Puerto Rico... Allí vamos a estar. Mañana. Gracias a las dos.